Así es, así es, un invitado muy especial, porque no sé si ustedes están en ese caso, pero algunas personas tienen la idea de que un matrimonio realizado, perdón, por la Iglesia Católica, no se puede anular, que ahí se queda todo, pero actualmente es posible. Y el doctor Juan Pablo Alcocer, quien es abogado matrimonialista eclesiástico, nos da detalles acerca de este tema, así que bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Muy buenos días, buenos días al auditorio. Juan Pablo, en primer lugar, yo me hago esta pregunta, ¿por qué alguien quisiera anular un matrimonio eclesiástico? O sea, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo? Mira, simple y sencillamente, cualquier persona que tiene duda acerca de la validez de su matrimonio, tiene derecho a pedir un estudio al tribunal eclesiástico competente. Razones, probablemente quiere saber si verdaderamente estuvo bien casado, casada o no, quiere casarse por primera vez, lo que la gente dice, volverme a casar, quiere tirar la basura y llegar a un momento y decir, quiero cerrar el ciclo, ¿verdad? Y no volver a ver a esta persona, previo divorcio civil. Entonces, básicamente esas son las tres razones por las cuales alguien pide una nulidad de matrimonio ante un tribunal de la iglesia. ¿Cuáles serían entonces, no sé si llamarlo herramientas, a las cuales una persona, de las cuales una persona necesita para poder tener esta anulación? ¿Esta anulación? Previo matrimonio. En segundo lugar, evidentemente que sea por la iglesia. En tercer lugar, cuando la gente tiene esa duda, acude al canonista para que nosotros veamos si hay causales de nulidad de matrimonio o limitaciones. ¿Qué podrían ser? ¿Cuáles son estas causales? Son 21, vienen reguladas en el Código de Derecho Canónico y se dividen en tres segmentos. Dios mío. Imagínate, impedimentos, que son obstáculos legales para contraer desde la entrada. Son causales muy viejas, vienen del medioevo y casi no se usan. Rapto, por ejemplo, conyugicidio, casarse con la edad no requerida por el código, casarse con una persona casada, etc. Segundo segmento, vicios del consentimiento. Los más usuales, las incapacidades psicológicas, emocionales, afectivas, psicosexuales y psiquiátricas. En el mundo postmoderno nos encontramos que todo lo que nos rodea muchas veces lleva a la psique humana a tomar decisiones completamente equivocadas. O muchas veces no crecemos con la madurez suficiente o gobierno de sí mismo para poder tomar una decisión adecuada de si es esta la persona que me tengo que casar o es aquella. ¿Así haya habido niños, familia de por medio, se puede hacer esta anulación? Por supuesto, la anulidad de matrimonio estudia el momento inicial del mismo, es decir, el sí quiero casarme contigo, es decir, el consentimiento matrimonial. Los hijos son producto del amor, los hijos son producto de la pasión, los hijos son producto no de un matrimonio, los hijos son producto de que un hombre y una mujer se enamoraron, se quisieron y evidentemente quisieron tener o invitar a este mundo a un invitado muy especial, un niño o una niña. Pero el hijo no hace matrimonio, en consecuencia se puede pedir una anulidad de matrimonio con uno o con más hijos. Claro, ahora una cosa y platicábamos de un caso en específico, cuando las bodas se suceden, se hacen en algún lugar que no es, si tengo alguna... Adelante, confianza. Me la aclara, por favor, que no es el lugar asignado por la iglesia, llámese un templo, si la boda se hace en otro lugar, inmediatamente la boda no existió, es decir, dejó de existir, nunca fue. ¿Esto es real? Qué buena observación. Mira, últimamente se ha dado una moda, casarse en playas, casarse en lugares de recreo, casarse en paquete que te ofrece la wedding planning y otras situaciones, barcos, por ejemplo. Debe de existir, por parte del obispo del lugar, una delegación por escrito. Claro, claro. El permiso, el permiso, que se llama delegación por escrito, ese permiso autorizará al sacerdote oficiante a casar precisamente en un lugar en donde no es sagrado. Por ejemplo, una iglesia, una capilla consagrada, un templo consagrado, que es donde se debe llevar a cabo la boda religiosa. Correcto. Hoy pulula y eso se llama técnicamente falta de forma canónica. El Tribunal de México está lleno de este tipo de asuntos porque la gente cree que es muy sencillo, pues, casarse, celebrar la boda, vámonos a la playa, dar una bendición y tampoco se puede bendecir lo que no es sagrado. Este tipo de bendiciones que se hacen después de un matrimonio civil y que el sacerdote se atreve a bendecir están penadas por la ley canónica y prohibidas. Interesante. Interesantísimo. Sus datos, por favor, los tiene, ahí están apareciendo creo en pantalla. Por si usted en casa está necesitado a lo mejor de llevar una anulación de su matrimonio, por la causa, por la razón que ésta sea, se pueden comunicar con usted directamente, ¿verdad? ¿Cómo no? Mi celular es el 5512-383629 y mi correo electrónico es juanpabloalcocer, una sola palabra, arroba gmail.com. Ahí está, con pabloalcocer, arroba gmail. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un placer, esperamos que regrese pronto porque creo que en este tema hay muchas, muchas dudas que finalmente podrían ser aclaradas con el tiempo. El día que me vuelvan a invitar, las despejamos. Un placer. Me dio mucho gusto saludarte. Sí, gracias. Gracias, gracias. Oigan, y pasando a otras cosas, inmersa en la Sierra Tarahumara se encuentra también una hermosa cascada de más de 30 metros de altura, obviamente considerada una de las más bonitas de México. Conócela en un minuto de México.